Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. ¿Cómo estás Rafael Gumusio? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos. Ocho de la mañana con tres minutos. Comienza desde cero. Yo soy Sergio Fortunio en el lugar de Patricio Fernández que continúa de esforzado, viaje de trabajo. El Pato Fernández 2015 World Tour. Y ya estará de vuelta el lunes. Es que está haciendo análisis de comunidades. ¿Cómo sería el análisis de comunidades? Una nueva ciencia. ¿Ya? Muy importante. Con observación participante. Participante, exactamente. Hoy día es San Nicolás. San Nicolás, feliz. Que tiene dos papás. Sí. Tiene dos papás. No tenía dos papás. Feliz santo Nicolás Aguirre porque es que está... Lo necesita. Está en un proceso de autocrítica. Está en los doce pasos. Está en el código adónimo. En el Betty Ford siempre. Como todo este gobierno está en el Betty Ford. Me arrepiento tanto. Perdonen, disculpen. No sé lo que estaba haciendo. No tenía ni idea. Estaba bajo el efecto de alguna droga peligrosa y terrible. Veamos las noticias de hoy. Claro que sí, Rafael. Dame solo un momento. Te voy a contar que el arzobispado de Santiago calificó de graves las filtraciones de correos electrónicos privados de los cardenales Erraz Uriyesati. Las misivas revelaban las gestiones para evitar que fuera nombrado como capellán de la moneda el sacerdote jesuita Felipe Berríos y así evitar un conflicto con el gobierno. Además, los mails tenían duras palabras en contra de los demandantes del caso Karadima. ¿Pero es que no diga eso? ¿La filtración de los videos? De los videos no. Videos de Erraz Uriyes con Erzati hasta el momento parece que no se han filtrado. Pero aunque lo hubiese, yo preferiría no verla. No por amor a mi iglesia, sino por amor a mi... O sea, imagínate... Pero terminemos los titulares, Rafa, porque... Imagínate a Erraz Uriyesati en una misma... En un mismo lecho. Haciendo el amor salvaje. Ya. Son 8.05 de la mañana. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, ratificó su voluntad de absoluta colaboración entre la Comisión Cabal. El ministro fue citado a raíz de la información que había sido borrada del computador de Sastián Dávalos e indicó que la cooperación con el caso se da, dice él, comillas por especial instrucción de la presidenta. Además, el OS9 de Carabineros, esta noticia probablemente será más relevante, dice que recuperó los documentos del computador de Sastián Dávalos y de los 198.000 archivos, 300 estaban vinculados con la empresa Cabal. Ese dato es más importante que la declaración del ministro. Claro que sí. La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de carrera docente tras una maratónica sesión. Los parlamentarios aprobaron los 63 artículos del proyecto, el que ahora deberá pasar por la Comisión de Hacienda antes de llegar al Senado. Una de las indicaciones que causó polémica fue la postergación de la incorporación de las educadoras de párvalos al proyecto hasta 2019, la que fue defendida por la ministra de Educación, Adriana Del Piano. Y el Senado dilata la votación por el nuevo contralor y aumenta la presión por un cambio de nombre. La Comisión de Constitución decidió no citar al abogado propuesto por el gobierno, Enrique Rajivich, para postergar el proceso por lo menos hasta dos semanas más. Por su parte, el gobierno busca insistir frente a la nueva mayoría para poder sondear un acuerdo con la Alianza. La Alianza ha dicho que no, sectores de la nueva mayoría también han dicho que no están disponibles y el ministro Burgos ha insistido en que esta buena decisión de la presidenta, que los senadores no debían estar tomando estas decisiones. Ellos tienen que votar que sí o que no, pero no imponen nombres. La Cámara de Diputados aprobó la Agenda Corta Antidelincuencia, la que le da más facultades a los policías y aumenta las penas por robo. El debate estuvo marcado por las críticas a la gestión del gobierno en materia de seguridad ciudadana. Ahora el proyecto, que fue aprobado por 105 votos a favor, pasará al Senado en su segundo trámite legislativo y el gobierno espera tenerla despachada a fines de año. La presidenta Michelle Bachelet decidió postergar su viaje a la ONU para poder monitorear el fallo de la Haya. El tribunal va a decidir ahora el 24 de septiembre si le compete o no resolver la demanda marítima boliviana. El resultado va a ser leído por el presidente de la Corte Internacional de Justicia a las 10 horas de Chile en el Palacio de la Paz en Holanda. Si el fallo es favorable a Chile, la cosa llega hasta ahí nomás y si se admite el recurso boliviano, no quiere decir que sea un triunfo definitivo para Bolivia, sino que se procede con la demanda y viene todo un nuevo proceso ante la Haya. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, presentó su propuesta sobre cómo deberían repartirse 160.000 refugiados la Unión Europea, lanzando un llamado a que los miembros sean audaces para responder a la peor crisis migratoria en décadas. Sin embargo, las cifras hablan de más de 380.000 personas llegadas al continente en 2015. Y vamos a Guatemala. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, actualmente, como ustedes ya saben, en prisión preventiva por un caso de corrupción, acusó a Estados Unidos de presionar a una comisión investigadora respaldada por Naciones Unidas en esta investigación de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Guatemala. El exmandatario arremetió contra Norteamérica y proclamó su inocencia en una entrevista desde la cárcel de Matamoros. 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 No tenemos acá a un amigo Matamoros acá. Pablo Matamoros. ¿Un señor que se llama Pablo Matamoros? Sí. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró el miércoles que la revolución bolivariana se está autodestruyendo y reiteró que no responderá a payasadas en referencia a las acusaciones de su par venezolano, Nicolás Maduro, sobre un supuesto plan para desestabilizar su gobierno. Leíme un rato, voy a aclarar que lo que dijo Santos es que no va a responder a estas payasadas de Nicolás Maduro sobre que Colombia tendría un plan para desestabilizar al gobierno venezolano. Nicolás Maduro y payasada es un sinónimo. Santos, además, declaró desde la sede de gobierno en Bogotá que los problemas de la revolución bolivariana son por cuenta propia y no por cuenta de Colombia. Vamos con el deporte porque el cuerpo médico de la selección ya tiene un panorama claro respecto de la lesión que afecta a Claudio Bravo y aseguraron que el capitán de La Roja va a alcanzar a recuperarse para el inicio de las eliminatorias, fecha en la que va a recibir a Brasil el 8 de octubre en el Estadio Nacional. 8 de la mañana y 10 minutos. ¿Con qué partimos, chicos? ¿Con las cartas de los...? Yo creo que las cartas de los obispos es bien grave, ¿ah? O sea, son... ¿Pero qué es grave para ti, Rafael? ¿El contenido de las cartas o que se hayan filtrado la correspondencia entre dos cartonales? Son los dos puntos que están sobre la mesa y en ese sentido ha sido... Bueno, fue astuta la iglesia y también astuto Enrique Correa de tratar de poner el foco en eso. No, no, se llama Enrique Correa. ¿Cómo no? Se llama Enrique Correos. Por lo visto el señor se dedica a hacer de correo nomás, es su trabajo. Ahora no sé... Perdóname, yo creo que sería, digamos, disminuir el tremendo peso de influencia de Enrique Correa. Si fuera una línea de correo buzón, lo que ha demostrado es que es un hombre más bien influyente y poderoso. ¿Qué puesto tiene en el gobierno? No tiene ningún puesto en el gobierno. Pero ¿por qué habría que hablar con él para poner o no poner a un campeón de las monedas? Yo sé que resulta ingenuo, yo sé por qué, pero me resulta que hay algo que habría que considerar. El rol de ese señor Correos, ¿por qué tiene que hablar con él? Sé que el señor Correos tiene que hablar con el señor Correos para decirle a quien nombrar a quien no. ¿Por qué no manifiesta su disconformidad de manera directa y habla con alguien del gobierno en vez de hablar con el señor Correos que yo sé que no tiene ningún puesto en el gobierno? Porque estás evadiendo una parte importante de la realidad, Rafael. No, sí sé, pero también hay momentos en que uno tiene que decir que el rey está desnudo porque si no, la gente del rey va a seguir desnudo. Bueno, pero me parece, perdón, con todo respeto, no centraría el problema del señor Correa todavía. Para mí sí, el señor Correos tiene muchos problemas ya. Sí, pero hablemos de Sati y hablemos de las personas que tienen influencia en la sociedad, que hablamos, que estamos hablando de Ricardo Sati y... Ya, pero yo creo que empezamos a hacer correo. Bueno, ya lo dijiste, ¿vamos a estar toda la mañana en eso? No, quiero que el correo deje de hacerse de correo y que se aclare con su supuesto. Pero el señor está, actúa... Es que me parece tan alucinante el delirio de esta conversación. Apartamos por la noticia, apartamos por la noticia de lo que significa que la Iglesia Católica esté macuqueando y haciendo de mafia. Para sacar a un sacerdote de cualquier posibilidad, porque piensa distinto a la doctrina de la Iglesia. Partamos por una cúpula de la Iglesia que tiene instalado como obispo en Osorno, a un señor que participó de Caradima. Partamos por los contenidos de ver una Iglesia que actúa como mafia. Me parece a mí. Y después partamos por el señor Correos, como dices tú, que me parece muy alucinante que tú lo quieras poner en esa categoría, porque lo que demuestra esto es la enorme influencia que funciona Enrique Correa, y que en ese sentido yo diría que hace muy bien su pega. Sí, juega su pega. O sea, que a ti te encantó la palabra Correa, Correa, entonces te encantó la idea y te enamoraste de la idea. Pero analicemos el punto. Ya, ya, ya vamos. Y lo segundo es por qué Felipe de Ríos se convierte insistentemente en este flanco de la Iglesia, y por qué esta Iglesia chilena sigue completamente de espalda a las mismas directrices que el Papa Francisco está dando. A mí lo que me alucina es el tono, el contenido casi mafioso con el que funcionan los dos representantes más importantes de la Iglesia Católica. A mí no me impresiona nada de lo que está pasando. ¿No? No, porque... Es que siempre una cosa es sospecharle y otra cosa es saberlo. Cuando uno sabía que habían detenido desaparecido... Sí, sí, pero tú esperabas realmente que Errazuri y Gisati se refirieran en otros términos a Felipe de Ríos? Tú esperabas que Errazuri y Gisati se... O sea, yo suponía que obviamente Errazuri y Gisati alguna vez conversaban y que se mandaban mails. Sí. No me imaginaba que eran tarlateros para los mails. O sea, que igual los mails los adornan de esta como retórica litúrgica. Sí, sí, sí. Para estar más oscuras. Claro, pero a lo mejor tienen una plantilla hecha y como que después le cambian los datos y siempre dicen en la fraternidad de los apóstoles. O sea, todo eso viene como prescrito y después ellos rellenan con los datos los nombres. Pero no me llama para nada el que el sector conservador de la Iglesia esté protegiendo a Carabimba, por ejemplo. O esté denostando y tratando de evitar el arrastre que puede tener cierto progresismo al interior de la Iglesia encarnado por sacerdotes como Felipe de Ríos. Y por eso fíjate que a pesar de que la Claudia me grite, lo del señor Correo me parece bien impresionante porque se ve ahora cómo se hace. Que se ha hecho no es impresionante, pero se sabe ahora la mecánica y sabemos quién es el señor que lo hace. Claro, pero ¿por qué te parece tan condenable moralmente? Enrique Correa es la única persona en Chile que dice... Todos los sectores, yo estoy diciendo, me parece que hay un sector conservador de la Iglesia. Ahora, ¿por ser conservador ese sector de la Iglesia me parece denostable en sí mismo? No, que lo mafioso... Ahora, ¿ese sector conservador de la Iglesia necesitará recurrir a gente, sobre todo en una época pre-leyes de lobby, para que represente sus intereses ante la autoridad? Ya sabemos quién es, sabemos quién es, con nombre y apellido. Me parece que es una noticia. Lo otro, no sé si es una noticia. No, no es una noticia. La noticia son las siguientes. Es que tú tendrías que decir que gracias a la acción de Enrique Correa, esta cúpula eclesiástica logra determinar las decisiones del gobierno. Él es la cuña de la Iglesia dentro del gobierno. Parece que él es el puente dentro de la Iglesia y el gobierno. Era suponible, pero no se sabía, lo sabemos ahora, porque a él se recurre. Luego, otra cosa que sabemos gracias a estos mails, que hubo un lobby para invitar a Juan Carlos Cruz, que hablara ante la conferencia espiscopal anglosajona, y que estaba invitado a la conferencia espiscopal anglosajona, cosa que no sabíamos, y luego que lo desinvitaron, gracias a los esfuerzos de estos dos malandrines. Luego, lo otro que sabemos es que había rumores de que Felipe de Río fuera capillán de la moneda, y que ellos también lograron... Yo nunca había escuchado sus rumores, fíjate. Yo tampoco, y los leí ahí. Yo creo que quizás solo existieron en la cabeza de ellos. Creo que son ideas que ellos... Y que hay una fraternidad entre estos dos señores, basado en esto, en evitar cosas, y en verse a sí mismos como defensores de la recta que doctrina frente a un ataque, es que el nivel de oleosidad hacia Felipe de Río y de desprecio hacia Felipe de Río es llamativo, llama... Yo no diría que de desprecio. Eso es lo que me nada más sorprende. No, pero me... No, es que insisto, Sergio, yo creo que es como lo mismo. Hablemos también, si quieren, después de un poco del informe especial ayer. Pero es muy distinto saber que en Chile habían detenido a desaparecidos y que uno tenía la sospecha a que aparezca el informe de rating y tú sepas cuánta gente desapareció, sepas cómo se torturó. Pero son distintas las sospechas a tener, acreditado, que las máximas autoridades de la iglesia operan por eso. Porque el informe de rating es un reconocimiento del Estado. Sí, pero todos sabemos... Esto no es un reconocimiento, o sea, esto es una filtración. Sí, esto es una filtración de la cúpula de la iglesia. Todos sabemos que estos señores le tenían mal a Felipe de Río, y sabemos que le tenían mal al cura Puga. Pero los términos son los tremendos. Y la manera de operar como mafia para dejarlo afuera, eso es lo tremendo. A mí me sorprende, probablemente en la manera con la que ha funcionado esta iglesia chilena omnipotente y completamente desconectada de la realidad de sus fieles. No, no me sorprende. Pero sí me sorprende la constatación del tono y del macuqueo de estos dos señores que representan o que quieren encarnar al hombre bueno y el alma buena que nos acoge y nos protege. Eso es lo que me pasa. Es una cosa que me sorprende para bien, en sentido, no para bien, pero yo pensé que el señor Arrasuría era un flan. Un señor es como un... Un flan sin huevo. Una especie de gelatina humana. Como ñoqui. Sí, sin carne y sin hueso, y al leer sus mails me di cuenta que había un... No es nada tonto, dijiste. No, no es tan tonto, es bien hábil, bien rápido, y tiene acto... ¿Quién de Arrasuría? Sí. Pero, o sea, yo... ¿Fuerzo obispo Santiago, es cardenal? ¿Tiene que ser hábil? No, pero en la iglesia... O sea, nadie llega a esos puestos si no tienen cierta habilidad. En la iglesia sí. No. En la iglesia se puede... En la iglesia es una institución política donde hay que tener un nivel de muñeca, de macuqueo, de mierda, y hay que ser hábil, digamos. O sea, los azopados no llegan. Yo no sé ese famoso chiste que es verdad que... Por eso en ese sentido Felipe Río no ha llegado, porque en ese sentido es más pavo. No, porque él mismo ha dicho que no le interesa tampoco. El pavo no tiene nada. Él es más outsider por... Por voluntad propia, claro. Si hubiese querido ser parte del poder, lo sería... ¿Cuál es el chiste que... No, es un chiste que ocurrió en verdad, que en un concilio en la de media, en el Renacimiento creo, había varios postulantes a papas, y estaban peleados, y entonces estaban muy enojados, y había uno que estaba muy enfermito, y muy viejito, y que estaba como muriendo, y dijeron ya, para evitar la pelea, elijamos a este tercero que estaba muriendo, se va a morir en pocos meses más, y ahí después resolvemos el problema. Lo eligieron y duró como 40 años. Hacerse el tonto en la iglesia ha sido una constante... Bueno, pero otra vería... Pues sí, pero Juan Francisco Friendo era alguien que se hizo el tonto toda su vida, y llegó bastante lejos. Hay bastantes obispos que son bastante caídos del cáter, pero Fernando Caraíba era cualquier cosa menos una lumbrera. Pero tenía una capacidad de manipulación... Se la daba. Es que la genialidad raya con la psicopatía también, por Rafael. Oye, lo otro es que lo que dice el abogado Juan Pablo Hermosilla, que fue la persona que acompañó y llevó adelante todo el proceso de denuncia de aquellos que fueron víctimas de Caradima, que dieron la cara en su minuto, estamos hablando de James Camilton, de... Juan Carlos Cruz y José Andrés Pulido. Exactamente. Dice que los correos entre Rasuri y Esati, fíjate que podrían ser usados en el juicio. Ah, eso es más interesante. Por eso digo, porque esto abre una lista. Son admisibles como prueba o no. Claro. Muestra cómo parte la iglesia, también señalan, no ha aprendido nada, y esto podría ser además parte de pruebas. Claro, porque hay una carta y la menos... Lo otro me llama la atención, ¿por qué la moneda accedió? Porque si existe, creo yo, no sé si es de cercanía, de íntimo amigo, pero supimos incluso en la campaña anterior de Michelle Bachelet que ella tenía mucha cercanía con el padre Berrío, con el padre Monte, que conversaba, hasta que guitarríaban. ¿Te acuerdas que en los perfiles de la primera campaña salían? Con todo el mundo, parece. ¿Con quién más? Con Nicolás Izaguirre. Con Nicolás Izaguirre, como alguien dijo. Con Nicolás Izaguirre, hace tiempo atrás que no. Con el negro Piñera también, con el cristiano Piñera, no. Y yo quiero retirar un punto de vista que planteé en este mismo programa a comienzos de semana. Ah, no, pues... ¿Puedo retirar? No, 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 no. Tenés que elevar una solicitud. No, si ya lo dijiste, la dijiste. El día de retrocesión ya no es hoy. Ya lo dijiste, ya lo dijiste, ya está dicho ya no. Porque yo dije, hablando a propósito de la entrevista de Nicolás Izaguirre... Pasó la vieja, como dirías. Nunca, qué asertivo llega. Pasó la vieja, increíble. Qué buen ojo. Oye, ¿le salió el contrato publicitario? Sí, salió. No, más censura. No hay censura, solo chido. No hay censura. Muy bien, tío. Bueno, ¿qué? 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 Que yo te había dicho que yo opinaba que la entrevista de Nicolás Izaguirre, la fuerza que... Y también lo repitió, después lo decían varios otros, como Valde Andrade, que uno tenía que interpretarlo como una voz de la presidenta. Si había un ministro cercano en la moneda a ella, era Nicolás Izaguirre, que uno, por lo tanto, tenía que leer en esa entrevista también un mensaje. Había que preguntarse qué es lo que había querido decir Nicolás Izaguirre. Y él lo dejó entrever, así que no fue unirnosamente... ¿Quién lo dejó entrever? Él. Toda la entrevista dejó entrever. Pero lo que yo sé, de muy buena fuente, es que la presidenta sabía que iba a dar una entrevista, pero no sabía bien en qué. O sea, fue muy... Se sorprendió mucho por esta entrevista. Sí, no solamente ella. Y esto ha generado mucha tensión en la moneda, que la han tratado de aplacar públicamente, pero mucha reunión es cerrada y de pasillo. Y mucha gente que dice que se quiere salvar solo en su botecito. Izaguirre, que está dejando que la nave se naufrague, que él se encontró... ¿Pero salvarse de qué? Del naufragio. ¿Cómo de qué? Del naufragio. Del naufragio. Del titánico. Porque podría querer salvarse y mantenerse en el gobierno, para lo cual no daría esa entrevista. No, no. Para él salvarse sería como introducir otra cuña más, o sea, tensionar aún más el conflicto interior del gobierno. Ser senador. Aquel que fuere, por lo tanto, a ser salvado. Ser senador. O sea, abandonar el barco elegantemente. Ser candidato. No, bueno, eso yo como dato no lo sé. Lo que sí sé y... Eso es lo que dicen. Les quiero decir a mí... Que corrió con colores propios. Los auditores que yo tenía una idea de que esta entrevista tenía más que ver con un mensaje interno del gobierno, puesto en la boca de Izaguirre. Y lo que entiendo es que en realidad esto fue, como tú dices, una salida con caballo propio y que dejó en una posición muy incómoda también ahí a la presidenta. Pero tus excusas son muy nobles, pero él deja entre él en la entrevista todo el tiempo que esto es un mensaje de la altura. O sea, eso es lo más gravoso de la entrevista para los otros pedazos de la moneda, que se han sentido golpeados, se han sentido pasado a llevar. Que además, él lo que hace es un análisis comunicacional del gobierno, es un análisis político del gobierno. Él es ministro general de la presidencia. Y no es su papel hacer eso, digamos. Y había mucha molestia en la moneda, también, por esta cosa que es muy de él, que en algún minuto, recuerdo la entrevista hace muchos años, y hablaba de la presidenta Michelle Bachelet como la Gordy, y en esta entrevista habla de la ministra Adriana del Piano. Como la Nani. Como la Nani. Bueno, pero sí. No, es que no es bueno. Lo que ha generado en el mundo... No quiere ser Nani como servicio doméstico. No, no, no. Es disminutivo de Adriana. No, 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 evidentemente. Pero un ministro, otro ministro, no sé si diría a Jorge Burgos, le diría a Choche. No sé. No sé cómo le dicen a Burgos. O sea, o no sé. O Cito, o Coque. ¿Qué es lo que dice en Coque? No, le dice ministro Jorge Burgos. Ahí también hay un sesgo que... Mi mamá le dice a Jorjito. ¿Quién? Mi mamá le dice a Jorjito. ¿Viste? Sí, bueno. Pero no le dicen Nani. Nani, pobre. No, porque es una manera displicente. O sea, lo que hizo... Pero es irse a la persona que se tiene que hacer cargo de la reforma que él dejó. La persona más herida de toda esta entrevista es Marcelo Díaz. Porque ese es su papel. El encargado de decir cuál es la interpretación del gobierno sobre lo que está sucediendo. Incluso dentro del gobierno es el ministro vocero. Y Seguirre se tomó el lugar del ministro vocero. Un poco porque el ministro vocero estaba tomando una gran cercanía con la presidenta y estaba subiendo. Y estaba tomando... Estaba ejerciendo la vocería. Y yo creo que un poco... Yo tengo la impresión, según también fuentes del palacio, que hay una pequeña disputa. Y... ¿Pero tú no crees tú que quedó medio debilitado, Marcelo Díaz, después del error respecto de los protocolos y el computador de Sebastián? ¿Que se quedó debilitado? Sí, pero eso es un error. Pero el hecho de este gobierno es un error, es parte de... Es un requisito. ¡Ey! ¡Claro requisito! No, no se equivocó nunca. No, no te invitan a comer. Estoy de acuerdo con Sergio Fortunio. El costo... Pero justamente, peor aún. De delito. Todas estas cosas que seguramente... Además, muchas de las cosas que dice Nicolás Seguir no se le ocurrió. No eran solo en su casa. Son cosas que se han socializado, se han hablado. Es una ley que yo había escuchado ya en parte, en varias personas cercanas al gobierno. Y que Nicolás Seguir corrieran con colores propios y le quitará al chelo Díaz... ¿Cómo le dices tú al chelo? El chelo. Para hablar en el lenguaje que es... A nada, el chelo. A nada, el chelo. El chelo. Y le quitará al chelo todo el discurso. Yo creo que no le habría gustado el chelo, aparte que el chelo esté de acuerdo. Bueno, ayer el chelo... Bueno, ayer el ministro Marcelo Díaz tuvo que ir a la cara por el caso Cabal a la comisión investigadora. Estaba contra la cuerda. Por el problema del CEBA. Por el compu... Por el compu del CEBA. ¿Qué haces con el compu del CEBA? Bueno, lo más interesante, en todo caso, primero a propósito de estos mails y del secretismo, no fue la declaración de Marcelo Díaz, hablando del computador de Sebastián Dávalo... Del compu. Del compu. Sino que fue la información que entregaron tres efectivos de carabineros de la OS9. Pidieron a la comisión, por favor, que esto fuera en secreto. Una que fuera parte de una conversación completamente reservada. Y la solicitud entre los integrantes de la Cámara y investigadores dijeron, por supuesto que va a ser reservado. No alcanzaron a salir los carabineros cuando ya todos sabíamos que lo que se señala, lo que dijo Carabineros, es que había encontrado archivos sobre el caso Cabal en el computador de Sebastián Dávalo. ¿No está borrado? Pero es que... No, pero hay un borrado que es el borrado de usuario. Quédense borrar los archivos, pero con cierto software y con algunos conocimientos documentarios de informático, podéis recuperar información. Recuperar información. Para borrar un computador de tal manera que no quede rastro, hay que ser un poco más seco. Ya. ¿Y qué contraron? Archivos sobre el caso. Archivos que tienen que ver con Cabal. Ah, ya. No sabemos todavía lo que dicen sobre Cabal. No sabemos lo que dicen porque... Pero hay archivos sobre Cabal. Carabineros entregó una versión secreta a la Comisión Investigadora. Comisión secreta de la que estamos hablando nosotros, que sabemos que la versión C9 recuperó información y no es un correo de caso Cabal. Son varios. Son archivos. No sabemos si son correos. Pueden ser correos o no. Son archivos, claro. Son archivos, eso. No sé, ¿qué más puede salir sobre el caso Cabal? ¿Cómo que no sé? No, porque yo creo que está bastante claro todo, ¿no? Para mi gusto. No hay como mucho más... ¿Qué cosa? Bueno, que fueron a pedir un préstamo donde Luxici se los dieron de manera expresa y compraron un terreno y hay como un autótipo de negociantes del sector, digamos, de la región. Claro, pero si investiga el tráfico de influencias, ¿tuvo que ver Cabal o no en ese tráfico de influencias? ¿Eso es como el centro de lo que está investigando el fiscal Toledo? O sea, ¿hubo o no intentos por interferir en la toma de decisión sobre un plan regulador que iba a hacer que los terrenos que estaban comprando Cabal iban a aumentar considerablemente su precio y luego ellos iban a ganar mucha plata en esa pasada, o en ese desarrollo inmobiliario que tenían más o menos ideado, y tuvieron que vender rápidamente dado que ese plan regulador no se cambió finalmente. Lo único relevante es saber si la Presidenta tuvo algún conocimiento de todo el asunto y si participó ella en el préstamo, eso es lo único que... Entonces no está tan claro todavía. No, eso es lo único que... pero yo no lo van a encontrar. Yo doy mi mano al fuego... ¡Uf, me queme! Doy mi mano al fuego que no van a encontrar eso. Yo creo que no están buscando eso. Y que yo creo que están alargando el caso. Yo creo que todo esto que están inventando, que un computador borrado o no borrado, es una estrategia para alargar el caso. Por eso, porque como les dio tanto dividendo, piensan que el árbol va a caer y el árbol va a punto de caer y hay que darle un último hachazo. Pero no sé, tampoco podría ser tan categórica porque las investigaciones, los tiempos judiciales, lo hemos dicho, son distintos a los tiempos políticos. La UDI podría señalar exactamente lo mismo, que han querido alargar el caso en Penta o con su senador cuestionado. Evidentemente que también es así. Bueno, entonces, pero es que los tiempos judiciales son distintos. Son más largos, tienen que hacer investigaciones. Ayer recién se supo que hay 40 millones depositados en la cuenta de dos personas que eran clave en el municipio de Machalí. Y entonces la duda es, ¿hubo coima? Hay muchas preguntas sueltas. Pero es un caso muy 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 asca. O sea, muy poco importante. Hay 300 casos caballos. Depende, porque puede ser una comedia de equívocos, o puede ser un thriller político negro. Y para mí, como el hilo narrativo de thriller político negro es mucho más interesante, pero obviamente es mucho más fantasioso. O sea, alguien armó una trama que iba a terminar con esto, pero para eso la vine armando desde hace muchos años. E hizo que un señor Valero se juntara con Dávalo. Entonces lo empezó a morir a la perdiz para crear esta empresa que luego iba a llegar a este momento en Machalí. Y para eso se metieron ex-NIs que empezaron a moverse también. No, yo creo que hay nada. Lamentablemente yo creo que no es así. Yo creo que la conjura... Pero esa es la clave, no es la negra. No, sí, es cierto que había algunas personas que dijeron aquí tenemos un pichón, un pichón fácil... Pero esas personas probablemente actuaron pensando en beneficio propio y no en una conspiración política. Yo te voy a dar un inicial de alguno de esos. H-C-H. O sea... Chile. H-C-H. H-C-H, sí. Que claro, pensó aquí tengo unos pichones, los voy a desplumar hasta la última... Pero entonces no está tan claro todavía cómo... Pero eso hay miles. Hay muchas cosas que se ven todavía. Sí, Sergio, pero en casos cabales hay 40.000. Hoy en día ya... Esos son los casos protagonizados. Lo único por el cual yo podría prestarle dos segundos de atención a un caso como hay millones en Chile sería porque esté involucrada la Presidenta y elegir la Presidenta. El resto, que un grupo de inoscrupulosos en Machalí, como lo hay en San Fernando, en Osorno, en Punta Pite, no me voy a empezar a fijar en todos los casos donde alguien vende mal, compra y cambia el cambio. O sea, lo único que sería importante ahí es si la Presidenta está involucrada y si usó el poder del gobierno para hacer algo, digamos, si pasó en la moneda. O sea, que si él daba lo de gordo y que la señora Compañón es flaca, ya lo sabemos. Ya te puse a ver la foto. No, bueno, si fuera el caso de un síndico de quiebras, exfuncionarios municipales y algunos exfuncionarios de servicios de seguridad están tratando de burlar el sistema para vender unos terrenos a precios inflados, ocupando información privilegiada, no sería tan relevante. Tienes toda la razón. Yo creo, en todo caso, a diferencia tuya, Rafa. Sería un caso bien de poca monta en el fondo, pero igual de delictual. Discrepo de ti, no creo que el foco esté puesto si la Presidenta fue parte del negocio o de la pasadita. No creo que sea una pregunta que esté ni puesta. Entonces, ¿para qué vamos a ir? La pregunta tiene que ver si hubo tráfico de influencia del hijo y la nuera de la Presidenta para influir en esto. Pero no he visto a nadie, pero haciéndose la pregunta de si ella es parte de la operación y también sacó para nada. Creo que el foco no tiene nada que ver con eso. ¿Entonces estamos perdiendo el tiempo? No, no estamos perdiendo el tiempo. Pero si el terreno le iba a cambiar de todas maneras, de uso de suelo. ¿Cómo? El terreno ese iba a cambiar de uso de suelo de todas maneras. Hicieron o no hicieron nada. Pero no, lo que pasó es que no cambió. Y ese fue el problema que tuvo Cabal. Tuvo que vender rápidamente porque el uso del suelo no cambió. Después del escándalo. No, pues antes. El escándalo se descubrió porque Cabal, entre otras cosas, tuvo que vender apresuradamente antes de concretar el proyecto inmobiliario que iba a aumentar dramáticamente su margen de utilidades. Yo te quiero pedir, disculpen lo que ha hecho nada. Son 8.33. Hay voces que ya están señalando qué va a pasar para el Tedeum ecuménico en Fiestas Patrias. Yo cambiaría el Tedeum por un Leceum. El señor Esati, ¿tendrá que él liberarlo o tendrá que enviar licencia médica porque está enfermo o estrés sostenido? Sí, y lo otro es pensar si va a haber o no manifestaciones fuera de la Catedral. Si es que lo oficia Sati, hasta el momento lo está oficiando Sati. Sí. No ha habido ninguna señal en el sentido contrario. Corresponde que lo haga él. Eso es lo que corresponde. Claro, sería, sería. Fuego que lo hiciera Felipe de Río. Ahora, ¿con qué legitimidad? ¿Con qué legitimidad tú hablas al pueblo de unidad, de andar sin rencores, de buscar la armonía como sociedad, de que no se crispe el ambiente, de que no se maltraten unos con otros? Desde un punto de vista no católico, ¿realmente la sociedad chilena le pone atención al Tedeum y al mensaje que transmite el cargón? No, pero le pone atención a los símbolos. No, y a las contradicciones en lo que tú promueves. En eso sí la gente pone atención. Creo yo. Sí, por supuesto. Yo como católico me gusta más. A mí también. Yo no sé si a ella, no sé. ¿Tú sigues el Tedeum? No, no. ¿Y el mensaje del Tedeum guía tu vida entre un 18 de septiembre y el 18 de septiembre? No, pero ha habido algunos Tedeum muy importantes. Yo quiero recordar algunas homenías del cardenal Silvio Enrique que fueron esenciales, históricas en Tedeum. Hay Tedeum muy importantes en que se dicen cosas que tienen peso. Esto del desprecio a la iglesia, o sea, claro, evidentemente, lo que yo nunca he entendido es la gente que atea o anticritical y se dedica a hablar mal de Sati y de Rasuri porque si esta institución fuese una institución como cualquier otra institución... No, para un ateo Sati y de Rasuri son irrelevantes. Y están haciendo su trabajo y así es la vega, o sea, y en cualquier otra institución se hace esto o más. Claro, solo tiene importancia cuando uno cree, uno cree que lo que están diciendo es importante, lo que ellos representan es importante. Esto es de la máxima gravedad. Pero los ateos que andan circulando, que además horrorizan por eso, no lo entiendo. Tenemos algunos importantes consejos que darles, señores y señoras. Algunos van más lejos desafiando sus límites y su propio equilibrio. Con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All new Mazda 2, el nuevo modelo Mazda que rompe con todo lo establecido en su categoría. Desafía lo convencional, infórmate y descúbrelo en mazda.cl slash drive to be. Escribes drive como manejar en inglés, to como 2 y be como B larga E. Drive to be, eso es Mazda. Y aprovecha y paga todo con tus tarjetas de crédito Corbanca de 3 a 12 cuotas sin interés y participa por uno de los 5 viajes a Brasil que en septiembre Corbanca tiene para ti. Mientras usas tus tarjetas, más posibilidades tienes de ganar. Con el nuevo Galaxy S6 Edge Plus, descubre más detalles, pantalla más grande con un tamaño perfecto y fácil de usar con una sola mano. Más diseños, dual edge display, bordes curvos y delgados que te darán una experiencia visual inmersiva. Carga más rápida en 90 minutos. Tendrás la carga completa. ¿Estabas esperando más de tu smartphone? Descúbrelo tú mismo. Nuevo Galaxy S6 Edge Plus. El futuro es ahora. Oye, a propósito de Galaxy Samsung, tenemos un concurso fotográfico para celebrar los 20 años de Radio Cero. Se llama Santiago en 20 años. ¿Tú tienes una foto actual de algún lugar de la ciudad de Santiago? O una foto que hayas tomado desde 1995 en adelante y digas, esta foto está para concurso. La mandas a Radio Cero.cl. Ahí está el portal especial dedicado donde estamos recibiendo las fotografías. Ahí están también las bases. Puedes ganarte cámaras fotográficas de Samsung que están re buenas. Y te reitero, fotos de cualquier fecha de 1995 en adelante. La idea es lograr una muestra que dé cuenta de los cambios de la ciudad de Santiago, lo que es ahora y lo que ya fue. Vamos a hacer una premiación a mediados de octubre con fiesta de transmisión en vivo y exposición además para celebrar los 20 años de Radio Cero. ¿Qué tal? Excelente. 837, dos cosas. La Comisión de Ética está pidiendo que el senador Fulvio Rossi se acerque a entregar su versión de los hechos porque dicen ellos tiene estos hechos una cierta gravedad. Y otra noticia que no habíamos dado y que viene ya corriendo esta semana es que Asunción Lavín, hija de Joaquín Lavín, ha sido condenada por giro doloso de cheques. Fue condenada a tres penas de presidio con beneficio de remisión condicional tras acreditar su autoría por giro doloroso de cheques. ¿Doloroso o doloso? A mí me dolió. Estás confundida con el rosario que debe rezar Asunción. Me duele. El misterio doloroso. Estoy tan afectada con lo de la iglesia. 838, vamos y volvemos. En Radio Cero, desde cero. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All new Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl. Slash drive to be. Mazda. Respalde garantiza DERCO. En Radio Cero son las 8.39 minutos. Son 34.990. ¿Pagan efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, en 12 cuotas. En septiembre, vas a querer pagar todo entre 3 y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Corbanca y participar por uno de los 5 viajes a Brasil para dos personas. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Bases y detalles de esta promoción en www.corbanca.cl. Claro es el primero en sorprenderte al traer de vuelta toda la innovación, diseño y tecnología de los nuevos smartphones HTC Desire y HTC One M9. Pórtate a Claro y lleva tu HTC Desire con cuota inicial 0 pesos al contratar un plan Pro 4 GB por solo 24.000 pesos mensuales por un año. Más de lo que más te gusta, con Claro es posible. En Radio Cero, desde cero. Son las 8 de la mañana y 40 minutos en Desde Cero. Estamos ahora junto al economista Bernardo Fonteno. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Lo conocemos ya desde que, en la esfera pública, quiero decir, adquirió más visibilidad Bernardo cuando el año pasado se convirtió en uno de los líderes y voceros de un movimiento que adoptó el nombre Reforma a la Reforma, en ese entonces preocupado de introducir modificaciones al proyecto de reforma tributaria que por ese entonces promovía el gobierno. Algo de eso funcionó, ¿no? Se acogieron cambios que ustedes estaban pidiendo y hoy día Reforma a la Reforma sigue activa porque el centro de la discusión hoy día para ustedes está en torno a la reforma laboral. Muy buenos días. Bernardo, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes sobre la reforma laboral? ¿Qué es aquello, muy sintéticamente, de la reforma que es necesario reformar? Mira, bueno, en primer lugar nosotros armamos esta, que en realidad no es un movimiento, en realidad es una red, digamos, de gente que se ha juntado para conseguir una mejor reforma laboral y es un grupo transversal, hay gente muestra cristiana, hay gente que ha sido candidata por el PRO, hay gente de origen socialista, hay de todo. Y lo que a nosotros nos motiva es lograr una reforma laboral equilibrada, nosotros no vemos que la reforma laboral que ha planteado el gobierno sea equilibrada, porque está centrada en pensar que la negociación colectiva únicamente impacta a los trabajadores que están negociando colectivamente y a la empresa, y en realidad impacta a otros, a terceros. Y entonces hay que lograr una buena reforma laboral que le dé más derecho a los sindicatos, que son buenos. Sí, por cierto. Pero que al mismo tiempo equilibre los derechos de los trabajadores que están en los sindicatos con los de los que buscan trabajo, con los de los trabajadores que no están en el sindicato, con los ciudadanos, con las pymes, etc., con el resto de la sociedad, porque para eso es la democracia, para equilibrar derechos de distintos grupos. No hay que hacer una reforma para la CUT, tampoco hay que hacer una reforma para los empresarios. El concepto de negociación colectiva, para entenderlo bien, ¿qué quiere decir? ¿Que toda la empresa negocia al mismo tiempo con los dueños? No, lo que quiero decir yo es lo siguiente. En el caso, por ejemplo, del Metro, que es un caso fácil de entender. No es estratégico. Nunca ha sido estratégico. El Metro ha tenido huelga, ha tenido huelga incluso la última, el 2010 fue por 15 días, y mantuvo el servicio, los usuarios no se dieron mucho cuenta, la empresa sufrió todos los efectos de la huelga y así tiene que ser, la huelga tiene que dolerle a la empresa, si no hay un incentivo a una buena negociación. ¿Entonces tú eres partidario de que no haya reemplazo? De que haya reemplazo. Tiene que haber reemplazo. ¿Y por qué tiene que haber reemplazo? ¿Es que entonces la huelga no le va a doler al empresario? Pero eso es mentira, eso es mentira. ¿Cómo va a ser mentira? Fíjate que es mentira por lo siguiente, en primer lugar, en la enorme mayoría de los países desarrollados hay reemplazo. Y hay huelga, o sea, nadie puede decir que en Alemania, que en Canadá, que en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Perdona, son una cosa de novedades. Los argumentos del gobierno son justamente los tuyos, pero al revés. Porque en el mundo, las empresas no tienen reemplazo a huelga, es que Chile tiene que ponerse a la altura. Y el precio es falso. Entonces, es como que... Fíjate que ha habido ya dos cartas de Eduardo Engel, la Andrea Repeto, Dante Contreras, Joseph Ramos, y otros cinco economistas, que son nueve, así que se me olvidan el resto. Toda gente que hizo el programa, del corazón de la nueva mayoría. No estamos hablando... ¿No es cierto? Todos ellos dicen... Ahora dicen que no había programa. De veras, sí. Algunos son ministros y ni siquiera lo leyeron. Sí, no, y no lo escribieron ellos, escribieron en el aire, no tuvieron nada que ver. Es el programa fantasma. Nunca esto trabajaba con menos papás. Bueno, pero ellos, por ejemplo, han dicho y escrito y pedido que haya reemplazo, porque en el mundo hay, y que hay huelga efectiva con reemplazo. Lo ha dicho Alejandro Fox, el que dijo que todos los países los es de menos uno. México. Tienen reemplazo. Entonces, te quiero decir, y los nombro a ellos, porque obviamente nadie puede decir que ellos estén defendiendo el interés. En el caso de Alemania... Yo no conozco bien este caso, porque yo soy especialista en... Temas laborales. Temas laborales. Pero lo que he escuchado es que es verdad, en casi todos los países del OECD hay reemplazo interno en huelga. Sí, y hay un buen lote que tiene externo también. También, sí, pero hay negociación por rama, existe titularidad sinical, o sea... El caso de Alemania es así. En Alemania existe reemplazo interno, pero a la vez existe negociación por rama. ¿Qué negociación por rama? Si no me equivoco, quiere decir que no solo negocian los empleados de una empresa determinada, sino que quienes se dedican a la misma actividad. Es un poco más complejo. Lo que hay... De partida, yo diría que eso no tiene nada que ver, digamos, ¿no es cierto? Porque también son países con fuerzas laborales mucho más educadas, con mucho más neutralización, No, en fin, digamos, no tiene mucho que ver con que tengan o tengan reemplazo con el resto de las condiciones de la ley laboral. Pero para explicarte, en el tema de la negociación con rama lo que pasa es lo siguiente, lo que hace una negociación por rama es fijar ciertos mínimos, pero además de eso hay una negociación después empresa a empresa. Así que que haya negociación por rama no cambia la cosa. No está en el proyecto chileno en todo caso. No, pero en todo caso no cambia el hecho que haya reemplazo y que haya huelga dentro de la empresa. Eso es lo que... Cambia muchísimo, porque si aquí hubiésemos... Si hubiesen puesto... Pero una posición negociadora más fuerte es un contraincentivo para una huelga también. No, pero mira, el punto siguiente es bien simple. El punto es que la huelga tiene que dolerle a la empresa. Y efectivamente, una huelga significa un costo importante para la empresa, porque aunque tenga reemplazo interno, obviamente ninguna empresa tiene sentado en los pasillos trabajadores que sobren, digamos, ¿no es cierto? No, para hacer un reemplazo interno tienen que sacar una cantidad de trabajadores que están haciendo una pega para que hagan la pega de los que están en huelga. Y entonces la pega primera no se hace. Entonces la empresa igual funciona a media máquina. Pero ¿qué es lo que permite el reemplazo? Permite que la empresa siga funcionando. Y eso es importante para las pymes, por ejemplo, porque es obvio que las pymes no tienen espalda para poder resistir una huelga que significa una paralización. Es obvio que es importante para los consumidores, por ejemplo, o para los usuarios. Imagínate el caso del metro. Todos queremos que los conductores del metro tengan los mejores sueldos posibles. Pero si se van a huelga y paralizan la ciudad de Santiago, causan un perjuicio enorme al resto de la sociedad. Y eso no es justo, porque el resto de la sociedad no es parte de la negociación colectiva. Te voy a poner un tercer ejemplo. Pongámosle, en vez del metro, que la zapatilla... La zapatilla... No, bueno, que ya en Chile ya no hay industria, entonces estoy buscando industria y casi no hay. No, pero yo te voy a poner otro... La industria lo hizo. Yo te voy a poner un ejemplo de la industria. La zapatilla, no sé. Yo te voy a poner un ejemplo de la industria. Mira, por ejemplo, en Coquimbo, y nosotros de hecho fuimos donde el presidente del Senado, el lunes, a entregarle 35 casos concretos de empresas reales, que representan empresas de distintos rubros, digamos, ¿no es cierto?, en los cuales la paralización por falta de reemplazo en huelga es fatal porque daña mucho a terceros. Te voy a poner otro ejemplo. En Coquimbo hay una empresa bien mediana, bien pyme, digamos, que exporta mariscos y tiene una flota de barquitos que capturan los mariscos. Si la tripulación de esos barcos se va a huelga, por toda razón, porque está en una negociación colectiva, no llegó a acuerdo legítimamente, ¿no es cierto?, porque la huelga desde luego es algo legítimo, y se va a huelga, la planta no recibe los mariscos para procesar y los empleados de esa planta, que son 300, no van a poder cobrar sus bonos de producción, no van a poder cobrar su sueldo. Entonces, ¿es justo esa cuestión? ¿Es justo, por ejemplo, que si el área de logística de Falabella se va a huelga y Falabella no tiene los mismos productos para vender en diciembre, los vendedores de Falabella que ganan comisión ganan menos? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero a veces, no sé, por ejemplo, en el caso de la farmacia, yo no lo sabía antes, lo que ganan la gente en la farmacia, los vendedores de la farmacia y que tienen que vender por comisiones. ¿Es poco o mucho? Es ridículo. De mal, de poco. Es para llorar. Pero ese es otro problema. No, es el mismo problema, porque hay alguien que nos asusta de pagarle eso y piensa que puede seguir pagándole eternamente eso y tienen que además vender productos especiales para poder subirse el sueldo. Eso es lo que vi yo cuando habló el... Sí, pero espérate, espérate. Yo creo que tú tienes razón que los sueldos en Chile son bajos. Bajísimos. Pero eso es otro tema que tiene otras causas y la causa es bien simple. La causa fundamental es que nosotros somos muy poco capacitados. Sí. ¿No es cierto? Porque fíjate que cuando uno compara con la OECD, ahora que nos ha dado con compararnos con los más ricos desgraciadamente, la producción promedio de un trabajador chileno es la mitad de lo que produce el promedio de la OECD. Entonces, obviamente, no pueden ganar lo mismo. Ahora... Es lo que yo siempre digo, que aquí la gente hace como si trabajara y los patrones hacen como si te pagan ganas. Tus sueldos son de fantasía y tu trabajo de fantasía y todos vivimos en la fantasía. Pero los precios son más que reales. Los precios son reales. Entonces, lo que yo creo que lo que es importantísimo es subir los sueldos. Sí. Para subir los sueldos hay que hacer tres cosas. Hay que tener una legislación laboral justa, hay que mejorar la capacitación y desgraciadamente esta reforma laboral no se hace cargo de eso. El CENSE, todos sabemos que... Pero es la reforma laboral... Cuando tú saliste, digamos, a contradecir la reforma tributaria, creo que el acierto ahí fue como poner ante la ciudadanía el cuestionamiento de la ciudadanía de que esta iba a ser una reforma que iba a afectar a la clase media. Sí. ¿Cuál es...? Al ahorro, a todos en realidad. Ya, ok. Eso fue la tributaria. Hoy, frente a la reforma laboral, para no hacerla tan técnica, si tú miraras a la ciudadanía dirías qué. ¿Cuál es el efecto de esta reforma laboral? Yo creo que esta reforma efectivamente nos va a afectar a todos. Y nos va a afectar a todos a través de las huelgas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que hace la reforma es darle al sindicato un poder muy importante. Y es bueno fortalecer los sindicatos. Nadie está en contra de eso. Pero lo hace de forma desproporcionada. Le da tal poder que va a generar mucho más conflicto y mucho más huelga. Porque, por otro lado, tú vas a tener, por un lado, un sindicato que es el único que puede negociar, que no tiene reemplazo en la huelga, por tanto puede paralizar la empresa, y que, además, los trabajadores pierden un derecho importante porque no van a poder volver a trabajar cuando estén en huelga. Porque se prohíbe el derecho al descuelga que existe en todos los países, por lo menos. Entonces, eso hace que va a haber un sindicato muy poderoso. Y bien por el sindicato, ¿no es cierto? Y el sindicato va a tener que usar todo ese armamento, para así decirlo, todas esas posibilidades que le otorga la ley. Pero, por otra parte, tú vas a tener un empleador que está sujeto a lo que se va a llamar la ley del piso, que es que los beneficios que otorga hoy día no los puede retirar nunca más en su vida, al infinito. Entonces, tú vas a tener un sindicato más ambicioso, con toda razón, y vas a tener un empleador más coñete que nunca. Entonces, vas a tener más conflicto, vas a tener más huelga, y esas huelgas nos van a impactar a los ciudadanos. Porque nosotros hoy día recibimos el impacto de las huelgas del Estado, que son ilegales, que no tienen que ver con la ley de negociación colectiva, ¿no es cierto? Cuando para el registro civil, ahí sí que tiene un problema. Cuando para impuesto interno, tiene un problema. Cuando paran los profesores 60 días y los alumnos no tienen clases, tenemos un problema. Ahora resulta que van a poder parar los cajeros automáticos y no van a poder sacar plata. Va a poder pagar un banco y no va a poder cambiar un cheque. Va a poder parar el metro. Fíjate que el Transantiago el otro día tuvo un paro y ¿qué hizo el gobierno? Reemplazó los buses en paro por buses de otras líneas. Pero entonces, ¿cómo se equilibran los derechos de esta ciudadanía con el mundo empresarial? ¿Qué hemos visto en estos años? Una desconfianza gigante de esta ciudadanía frente al mundo empresarial por abusos, por colusiones. La lista para desconfiar es bastante larga. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo se empareja la cancha en una sociedad que está buscando comillas, igualdad de oportunidades, que hay una ciudadanía que está dispuesta a exigir que sus derechos y sus derechos laborales especialmente sean respetados? O sea, aquí también vamos, digamos, a la sociología de estos mundos, no solo a la ley. No, por cierto, yo creo que, yo creo que justamente, yo creo que lo que es central en un país moderno es que el consumidor sea el rey. Y el consumidor somos cada uno de los individuos, ¿no es cierto? No, en un país son los ciudadanos los reyes, no los consumidores. Bueno, pero estamos hablando en términos de economía. Los ciudadanos son, en la política lo que los consumidores son a la economía, digamos, ¿no es cierto? no, para nada. No, no es lo mismo. Bueno, los ciudadanos, pero los ciudadanos, está bien, si yo estoy diciendo lo mismo, lo que quiero decir es que son los ciudadanos. O sea, y en ese sentido yo creo que lo que nos ha faltado aquí es competencia. Y porque la competencia es lo que hace que mejore el servicio de las empresas y se eliminen abuso. Y por ejemplo, el caso más claro es el de los teléfonos celulares, ¿no es cierto? Desde el minuto que los teléfonos celulares el número fue portable, bajaron enormemente los reclamos, porque mejoró enormemente el servicio y mejoró enormemente los costos. ¿Ustedes fijan? Y eso no ha faltado. Pero la competencia... No ha faltado competencia, nos ha faltado, por supuesto, generar escasez de empleo. Porque cuando hay escasez de empleo se solucionan muchos problemas, ¿no es cierto? Y de hecho, entre el 2010 y el 2013 que se generó un millón de empleos, la pobreza cayó a la mitad y la torta que se llevan los trabajadores creció 21% sobre la inflación. Hablando de torta, yo no quiero ser como resentido ni mala onda, pero ¿no sería un problema en Chile la utilidad excesiva que reciben los empresarios? Uno ve con todo este desfile de gente que va a tribunales, gente que gana miles y millones que lo pueden gastar en campaña, en candidato, en cualquier cosa menos arte, cultura o ciencia, digamos, cualquier cosa que sea... Bueno, yo creo que lo gastan en muchas cosas, ¿no? Yo no he visto en arte y cultura, uno va a mendigar a la empresa y te dan un cheque así en 60 días, pero es lo mismo. Puede ser que algunos sí, hay algunos que son, no sé, BH, Billitón, hay un par de empresas, pero generalmente no es la costumbre, pero ¿no será un poco que la torta, que quizás si las utilidades bajaron un poco, la utilidad se resolvía mucho este problema y que mucho de la desconfianza y la mala onda de que pueden tener, los trabajos tienen que ver con eso, con que tienen algunos jefes que se llevan, no estoy hablando de las pymes, pymes, porque ahí más o menos todo el mundo se arregla, se conoce bien, pero hay un cierto compartimento misterioso de unas utilidades a veces excesivas y que hemos vivido 20 años o 30 años de utilidades mágicas y sin... Pero mira, yo creo que eso sería malo si esas utilidades provenieran de monopolios, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, del abuso a los ciudadanos. ¿No son de duopolo? ¿No es cierto? No, en la mayoría de los casos no, digamos. Hay algunos casos de evolución que han sido investigados y a lo mejor hay otros casos más que hay que investigar más. Pero el grueso de las utilidades no vienen de eso. ¿No es cierto? Y el grueso de las utilidades no son distintas a las que hay en otras partes del mundo tampoco. ¿El número, las cifras de utilidades en Chile no son... No, de hecho, hay muchos rubros que en Chile ganan menos que en otras partes. Pero en el caso de los maestros de los que son ISAPRE y AFP, ¿las ganancias en el mundo son iguales? En el caso de las AFP, las AFP ganan más en el mundo. Más que en Chile. Más que en Chile. Ahora, ojo, que ahí tú tienes un muy buen ejemplo. En ambos ejemplos yo creo que tú podrías lograr mejor servicio y mejores precios si hubiera más competencia. ¿Y qué ocurre ahí? Lo que pasa es que hay una ley que establece que las AFP tienen que ser giro único. Que los bancos no pueden tener AFP. Yo no es que le tenga ningún cariño especial a los bancos, pero quiero decir que... ¿Por qué las cajas de compensación no pueden hacer una AFP? ¿Por qué no pueden hacer una ISAPRE? Porque hay que tener cuidado en lo siguiente. Una cosa es que la salud, por ejemplo, sea cara. Otra cosa es que los planes estén mal diseñados, de que haya problemas, en fin, todo eso yo creo... Yo no estoy diciendo que el sistema ISAPRE esté bien, digamos, o sea mejorable. Pero el punto es el siguiente. Si la ISAPRE gana mucha plata, ¿no es cierto? Si fuera cierto eso, cosa que habría que probar, el asunto es que eso sería porque no hay competencia. Porque si hubiera mucha competencia, ¿no es cierto?, no podrían ganar mucha plata, ¿no es cierto? Y si ganan mucha plata porque hacen un muy buen servicio, ¿no es cierto? Yo lo cuestioné que ganen plata, me encanta que la gente gane plata, o sea que la empresa gane plata, pero se reinvierte muy poco, mucho se va, los bolsillos, los directorios en este país son unas cosas muy, muy infladas, o sea hay gente que... Pero eso no es cierto, Rafael. Bueno, eso le da uno, o sea, yo que no soy pobre, veo a algunas personas y no puedo creer que tienen un cuarto menos rendido y estudiaron economía, o sea estudiaron una cosa técnica y son, pero de una fastuosidad que me da atención. Mira, yo creo que esa cuestión es una cosa bien... Puede ser un resentimiento no, 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 pero eso es una cosa bien mundial, tú sabes que en Estados Unidos por ejemplo, la gran, gran, gran crítica es lo que ganan los ejecutivos. Sí. Y la gran discusión de la desigualdad no es lo que ganan los dueños, sino lo que ganan los ejecutivos. Que ahí sí que ganan de verdad, digamos, ahí sí que los directorios, los gallos entran a un directorio y salen ricos y van a entrar a ser gerente. Aquí no, aquí no es esto. No, en la crisis subprime fue tan valioso saber qué montos tenían de ganas. eso tiene que ver también mucho con una cosa mundial que es el problema de la falta de conocimiento. O sea, el conocimiento está concentrado en un grupo de gente educada y en un mundo con internet y todo lo que usted es que ese conocimiento vale mucho. Sí. ¿No es cierto? O gente conectada más bien equivocada. Bueno, pero tiene mucho que ver con que esté educada y también también. Entonces, nosotros tenemos un déficit de eso y todos los países lo tienen. En el caso chileno yo creo que el tema de la educación no está más o menos claro que está más o menos mal. ¿No es cierto? Entonces, y eso es lo que hay que abordar. Pero evidentemente, y esa es una cosa que yo siento que en la reforma educacional no está para nada tocado, el gran problema, ¿no es cierto? es que aquí hay un cambio tecnológico enorme. O sea, ¿qué es lo que uno esperaría en el futuro? Que uno pudiera tener un gran profesor de física, ¿no es cierto? Que hiciera clase por internet y a lo mejor no va a necesitar tanto profesor de física en las salas de clases, ¿no es cierto? Profesores más o menos, ¿no es cierto? Entonces, eso va a generar un desempleo enorme en los profesores. ¿Cómo hacemos que los profesores chilenos cumplan un rol en este otro mundo, en esta otra forma de educarnos, ¿no es cierto? Pero en los directorios en Chile se repiten los nombres, se repiten los apellidos, se repiten las familias, no hay nadie más que en Nambige, por ejemplo, que puede estar en cinco directorios que sabe de todo. Hay varios que están en cinco directorios. Pero que sabe de todo, es como un hombre renacentista, puede estar en farmacia, está en todas partes. Bueno, puede ser. Pero lo que sí hay que entender es lo siguiente. Aquí, en el caso de los directores, los directores eligen los accionistas. Y los accionistas son libres de elegir los directores que quieran. Igual como nosotros como ciudadanos somos libres de elegir los diputados y senadores que queremos. Uno puede decir que los senadores son buenos, son malos, que me gustó, no me gustó, que salió bueno para las boletas, no salió bueno para las boletas, no salió bueno para las mentiras, la mayoría han salido buenos para las mentiras. Pero... ¿Qué tonteras? ¿Qué tonteras? Todo el mundo miente y todo el mundo sabe que lo van a pillar. Y sostiene la mentira hasta que lo van a pillar. No, nunca boletía, nunca, 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 no, 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 no. Y la boleta viene y llega al correo. Pero esta torpeza partió desde el día uno, digamos. Pero tú sabes que yo pienso que ahí el tema del desprestigio de la política viene de antes, digamos. Viene de que los políticos nos han acostumbrado a sobreprometernos, a prometer, a vender humo. Y entonces... Yo diría, yo sé si lo pondría solo en el mundo político, diría que la élite en general. Es posible. Pero en el fondo, aquí, y la reforma del gobierno, tienen ese problema, ¿no es cierto? Que tú decís, mire, si hacemos una reforma tributaria, se acaba la desigualdad. Si hacemos una reforma que elimina... Yo creo que no. Pero si está probado, científicamente, ¿por qué? Gini inicial, después del reparto, después del impuesto, tienen otro Gini, o sea, por ejemplo, Gran Bretaña, tiene un Gini, casi el mismo que nosotros antes de los repartos, después del impuesto, y los repartos del Estado. O sea, ¿tiene impacto en la igualdad? Eso está probado científicamente. No, no, que tiene impacto, sí. Pero la pregunta es si esa reforma en particular, eso es, no, que los impuestos tienen impacto. Bueno, pero espérate, pero lo que pasa es que yo lo que te digo es lo siguiente. Uno no puede decir, mira, con esta reforma se arreglan los problemas de los trabajadores, con cambiar quiénes son los dueños de los colegios y eliminar la selección en el Instituto Nacional, se va a mejorar la calidad de la educación. Yo creo que los ciudadanos que trabajamos todos los días sabemos que las cosas cuestan, demoran, toman esfuerzo, tiempo, y que no hay varitas mágicas. Entonces yo creo que ese es el problema y no puede ser que en el fondo, te fijes tú, si tú lees al ministro Isaguirre, uno queda espantado. ¿Por qué? ¿Qué están espantados? Uno queda espantado porque un ministro dice que prácticamente no leyó el programa, después aplicó una reforma que se equivocó, pero las reformas siguen ahí y siguen avanzando, él no se va del gobierno. Pero las lleva ahora la nani, como dice él. Claro, las lleva la nani, las lleva la nani, pero entonces yo no entiendo qué hace el gobierno. No, pero hacer una autocrítica tan perdonada, ya está, hacer una autocrítica. Hay un paso medio lleno en esto también. No te invalía a decidir. Tal vez puedan tener autoridades que son capaces de hacer esa autocrítica y de ser transparentes ante la Unión Pública con estos cuestionamientos. Pero yo creo que cuando las personas tienen responsabilidad, la autocrítica tiene que ser acompañada de la acción. O sea, es como decir, yo no quiero un arzobispo que diga, oye, yo la verdad que me equivoqué y mandé los mails. No, pero es que no basta con eso, tiene que hacer algo. Pero tú estás viviendo en el mundo ideal. ¿Tú piensas que en Resati y el señor Brasil van a renunciar porque se dan cuenta que fueron pillados en una macuquería? Está bien, pero en ese mundo no existe. Me pregunta, a ver, pero una cosa respecto de la reforma laboral, breve. Yo creo que también lo que ha pasado acá y creo que es súper visible de ver es que hace mucho rato no se ha instalado una pelea ideológica tan potente. Tú dices, claro, la reforma laboral, tributaria, no apuntan a la igualdad y yo creo que ya no hay dos voces que te digan que las reformas estuvieron mal hechas técnicamente. Pero también es cierto que desde la derecha y desde el mundo empresarial la resistencia a los cambios bajo la idea de que aquí le están cambiando las reglas del juego también responde a una ideologización. O sea, la dificultad probablemente para resolver esta reforma y avanzar hacia nuevos estándares yo creo que están trabadas por la sobre ideología ideologización del momento de derecha y de izquierda. Sí, pero también pero también por cosas más bien técnicas más bien prácticas. O sea, en el fondo si tú tomas los 35 casos que nosotros le presentamos al senador fue un esfuerzo por llevar la discusión del reemplazo a casos concretos porque si tú dices oye, los derechos de los trabajadores oye, ¿quién va a estar contra eso? Nadie. Pero el punto concreto es que cuando tú llegas o por ejemplo si tú dices mira, en esta reforma los trabajadores pierden derecho. Por ejemplo, pierden el derecho al descuelgue la huelga. Porque hoy día no sé si el trabajador después de 15 días o 30 días de huelga puede volver a trabajar. Porque no está recibiendo plata y puede que necesite la plata o puede que la empresa haga una oferta mejor que la que tuvieron antes y el sindicato insista en la huelga y ambos están en su derecho. Pero lo que no puede ser es que una reforma laboral le quite el derecho a los trabajadores. Entonces, eso son cosas prácticas, no son cosas ideológicas. Pero es que lo que me parece directivo es que usted dice que está a favor de una reforma laboral pero nada de lo que esta reforma está proponiendo que yo sepa le gusta. Está bien, yo lo del reemplazo interno se lo compro. ¿Tú estás a favor del reemplazo interno, Rafael? Claro, súper. Yo estoy a favor. Desde este polpito tú puedes comprometerte con el reemplazo interno. Sí, menos cuando se trata de mi impuesto en esta radio. No, porque es totalmente repasable. No creo que Vener Núñez me reemplace. Tú no tendrías el reemplazo interno, Rafael. No, 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 estamos en contra. Pero, 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 pero la titularidad sindical, ¿no? Yo creo que la titularidad sindical está bien en la medida que sea representativa. O sea, lo que tiene que haber un mínimo, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que significa eso? Porque es una palabra que no entiende. Titularidad sindical significa que el sindicato es el único que puede negociar colectivamente. Y eso está perfecto si el sindicato es representativo. Lo que no puede ser, y eso no está en la reforma, la reforma dice que habiendo un sindicato es el único que puede negociar. Y yo me pregunto, si el sindicato tiene el 10% de los trabajadores, ¿nadie más puede negociar? pero que hay un juego muy astuto de parte de ustedes, porque si usted, no está hablando de los críticos de la reforma, porque si el sindicato puede negociar, pero los beneficios de la negociación son para todos, estés o no sindicalizados, ¿para qué me voy a sindicalizar? Yo perdí mi tiempo entrando y pagándole una cuesta de los sindicatos y además, si el sindicato haga lo que hace, si no juega por mí, entonces ahí hay una trampa. Bueno, pero ese es otro tema. En Estados Unidos yo para escribir un guión tengo que ser parte de los sindicatos, o sea, o para tocar un piano. Pero también hay, en la mayoría de los países de Europa, los beneficios de la negociación colectiva, que es lo que tú estás refiriendo ahora, se traspasan automáticamente. ¿A todos? A todos. Bueno, pero... Entonces, y esa es la razón por la cual la negociación colectiva está masiva, digamos. Entonces, yo creo que hay que buscar fórmulas de equilibrio. ¿No es cierto? Tú vas a decir, mira, el sindicato no es una cosa así, siempre que tenga un porcentaje de los trabajadores importantes, porque si no, no puede ser un sindicato muy minoritario. Entonces, después, por ejemplo, en el tema hay cosas muy... La reforma actual no tiene ese criterio de representatividad del sindicato. No, que suena muy lógico, muy razonable, muy práctico. Ahora, después, en el tema de la adaptabilidad laboral, es una de las cosas muy buenas que tiene la reforma. La adaptabilidad laboral, que también yo creo que nadie entiende nada de lo que es, es una cosa bien lógica y que los trabajadores la piden mucho, que es que ellos puedan negociar con la empresa horarios. Al final van a trabajar la misma suma de horas, digamos, que son el equivalente a ocho horas diarias, pero, por ejemplo, típicamente en una tienda los vendedores quieren trabajar la última semana antes de Navidad más horas para vender más y menos en enero. Y el 57% de los trabajadores, según una encuesta que hizo la Andrea Repeto con la Adolfo Ibañez, pide eso. El 73% de los que se dedican eran de izquierda entreprense. Y entonces, y esa cuestión yo creo que es muy buena. Desgraciadamente, la reforma le pide como requisito que la empresa tenga un sindicato con el 30% de los trabajadores para tener esta adaptabilidad laboral, con lo cual deja, por ejemplo, a todas las pymes más fuera. Y resulta que es una pena que las pymes no puedan competir en igualdad de condiciones con las empresas grandes. Yo creo que la adaptabilidad laboral debería ser para todos los trabajadores. El cálculo que hizo los expertos de la humanidad cristiana es que solamente el 20% de los trabajadores tendrían adaptabilidad laboral. Yo lo encuentro en alguna injusticia. Pero bueno, tener un sindicato fuerte, saber con quién negociar, poder hablar con una persona en vez de tener a miles de que se están descolgando. Yo, si yo fuera empresario, preferiría tener un sindicato. Fíjate que por ejemplo, en el caso de la construcción, la construcción tiene muy pocos sindicatos, sin embargo, es el sector que más han subido los sueldos, subió más de 50% real en los últimos años. Y la Cámara de la Construcción tiene una encuesta, por ejemplo, a 3.000 y tantos trabajadores que dicen que ellos no quieren formar parte de los sindicatos. Y no es raro, los maestros negocian dos veces al año cuando se cambian de obra y si la obra, al edificio del frente les pagan más, toman sus cosas, su herramienta y se van el mismo día. Entonces, yo creo que hay que dejar que hay distintas fórmulas. Los sindicatos son buenos y son convenientes y hay que tener una buena legislación para ellos. Pero no hay que olvidar que solamente uno de cada ocho trabajadores chilenos están en un sindicato. ¿Pero eso es por algo? No, no solo porque no estén en el sindicato porque no les resulta atractivo, es porque la mayoría de los trabajadores chilenos trabajan en empresas que no son sindicalizables porque son más chicas. Porque hay dos millones, o sea, dos de cada ocho que trabajan en forma independiente. Y eso sí que ganan poco. Porque ese es el otro tema. No tenemos que olvidar que hay seis millones de chilenos, por ejemplo, que son capaces de trabajar que no trabajan y que debieran poder trabajar por hora libremente para que pudieran incorporarse mujeres, jóvenes que estudian, que no sé yo. Nada para ellos en la reforma laboral. No están cambiados a esta fiesta. Y después de los ocho, tú tienes seis de cada ocho trabajadores chilenos que no van a estar nunca sindicalizados porque trabajan para el Estado, trabajan para empresas chicas, trabajan por cuenta propia o trabajan por contratos esporádicos. Entonces, ahora, y esto no es muy distinto al resto del mundo, al resto del mundo también siempre la sindicalización es un grupo pequeño. Es muy importante los trabajadores sindicalizados y hay que reforzar la ley de ello y toda la historia, pero no es todos los trabajadores. Bernardo Fonten, cerramos con, te vamos a pedir una respuesta muy breve. De aquí para adelante, ¿cómo ven ustedes las perspectivas de que los cambios que ustedes consideran necesarios para la reforma laboral sean acogidos? ¿Qué esperan ustedes del proceso que le queda al trámite legislativo de la reforma? Bueno, nosotros tenemos la esperanza que en el Senado se discuta esto con casos prácticos, concretos, como lo que nosotros hemos tratado de llevar a la mesa, para que tengamos una buena reforma laboral que funcione, y no tengamos el mismo desastre que tuvimos la reforma tributaria que tanto alegamos nosotros que algo se mejoró, pero igual sigue teniendo problemas. ¿O se empeoró? No, no, yo creo que se mejoró sustancialmente. ¿Así como estaba era peor entonces? Mucho peor. Piensa tú que, por ejemplo, el corazón, digamos, como decía Arena de la reforma tributaria es la renta atribuida que justamente ahora el ministro está prácticamente eliminando. Y también había un impuesto muy expropiatorio a las propiedades, a la venta de casas de todos nosotros que también se corrigió nuevamente y no había ni una sola ventaja para las pymes y se incorporaba una serie de ventajas para las pymes. Bueno, pero igual la reforma tributaria que tanto se nos criticó que éramos sesgados que éramos así, que éramos asados, en fin, al final todo el mundo se dio cuenta que Muro y Cristiano que estaba mal hecha y yo creo que tenemos que preocuparnos de hacer buena reforma. Yo estoy muy a favor de la reforma. Chile tiene muchas desigualdades, tiene muchos desniveles, hay muchos intereses que bloquean reformas como tú decías, Cecilia, pero... Claudia, perdón, perdón, hay una Cecilia Álamo con la que siempre me confunden. O a Cecilia o a Alejandra, siempre hay una hermana que siempre me sale en la cabeza. ¿Y me pareció? sí, entonces, bueno, entonces, a lo que iba yo que independiente que yo creo que es importante hacer reformas y mejorar muchas cosas, yo creo que hay muchas cosas que mejorar en Chile, tenemos que hacerlas bien y tenemos que hacerlas técnicamente viables, porque si no vamos a estar haciendo reforma a la reforma, que es el nombre que nosotros hemos tomado, pero ojalá hagamos la reforma a la reforma antes de que salga publicada. Son 9.11 de la mañana, don Bernardo Fonten, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues jueves, nos escuchamos mañana viernes. Chau. Desde cero, fue presentado por All New Mazda 2, desafía a lo convencional, Corbanca, un banco que se mueve contigo. En cero, son las 9, 12 minutos. Subí una foto desde el obelisco y ni sé qué roaming. ¿Pero qué hiciste? Usé internet acá en Brasil, no creo que me salga mucho. ¿Pero qué hiciste? Mandé un tuit desde Nueva York sin roaming.